Te invitamos a orar juntos por 40 días. Por tu familia, por mi familia. Este programa es realizado por familias cristianas. Y para todas las familias que desean un encuentro diario con Dios. El concepto verdadero de familias de Dios. De tu amor, de tu gran misericordia. En tu nombre nos encomendamos y encomendamos a todas nuestras familias. En Cristo Jesús. Amén. Nos complace saludarles y compartir con ustedes en esta ocasión el tema titulado Familias modestas, sencillas y sinceras. Los que piensan en casarse deben pesar cada sentimiento y cada manifestación del carácter de la persona con quien se proponen unir su suerte. Cada paso dado hacia el matrimonio debe ser acompañado de modestia, sencillez y sinceridad, así como el serio propósito de agradar y honrar a Dios. El matrimonio afecta la vida ulterior en este mundo y en el venidero. El cristiano sincero no hará planes que Dios no pueda probar. El amor verdadero es un principio santo y elevado, por completo, diferente en su carácter del amor despertado por el impulso que muere de repente cuando es severamente probado. El amor es una planta de crecimiento celestial y tiene que ser cultivado y nutrido. Los corazones afectuosos y las palabras veraces y bondadosas harán felices a las familias y ejercerán una influencia elevadora sobre todos los que lleguen a estar en su esfera de influencia. Hogar Cristiano, páginas 39 y 41. Hola, mi querido suegro, ¿cómo me le va? Quiero decirle que Dios te ama, al igual que a usted y a los seres queridos que lo rodean. Dios te bendiga. Jesús siempre te amará. Nosotros debemos de aprovechar siempre la tecnología. Es un medio que tenemos eficaz para ayudar a aquellas personas en estos momentos a veces difíciles para ellos. Aprovechemos estos medios. Dios nos lo ha dado y si son bien aprovechados lo haremos todo para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, permítenos demostrarle a los demás cuanto tú los amas. En Jesús te lo pedimos. Amén.